Pymes, Perú En la ola del desarrollo Acompañado de la competitividad Tenemos otro invitado aquí en nuestro segmento Así es, Rómulo Seguimos con los emprendedores Como cada miércoles Genaro Chinchay, él es Parte de varias empresas Entre ellas, una agencia de publicidad Y viene aquí a contarnos Un poco más de los proyectos Genaro, buenas noches, bienvenido al programa Buenas noches, que gusto estar aquí La verdad, todo un placer Y gracias por la invitación Nada, yo como todo provinciano Que arriba Lima Tiene una gran historia que contar Cuando uno viene y inicia Una vida con muchas ganas de crecer ¿Qué provincia, Genaro? Yo soy del departamento Bueno, mi pueblo se llama Chatoja Es un distrito de Chatoja que pertenece A la provincia del Dorado La región San Martín Muy orgulloso de ser un pueblito Súper acogedor ¿Cuántos años? ¿Por qué Lima? Me parecía un mercado Para mi juventud Que necesito ampliarme mucho Un mercado donde yo pueda moverme Con toda facilidad Y encontrar muchos clientes Yo siempre soñaba con eso Lima pues te da eso El mundo de los negocios está acá centralizado Este, lo eran unos años Ahora se está descentralizando mucho Ya internamente Viajo mucho también a provincia Últimamente Y veo que está creciendo también Como Trujillo ¿Cuál es la, digamos ¿Cuál es la actividad Principal? Claro, puedes tener varias actividades Pero siempre hay alguna Que es la más fuerte, ¿no? Sí La agencia de publicidad La agencia de publicidad que tengo Es la que me ha llevado Me tiene casi al 80% de mi tiempo Dedicada a ella Y la cual también me gusta El trabajo que yo hago en la agencia Me gusta muchísimo Este, y siempre voy a ir Con nuevos proyectos Nuevos clientes bastante interesantes Que voy teniendo ya en el tiempo Con el tema de la agencia de publicidad Yo he visto que eso te ha permitido Viajar mucho al interior del país ¿Cómo ves que el tema de publicidad Está causando impacto mucho Al interior del país O siempre se termina centralizando en Lima? No Este, bueno El mío es una agencia de publicidad interactiva Que tiene que ver mucho con internet Nosotros hacemos campañas publicitarias A marcas Este, 360 grados Es decir, toda la campaña La llevamos a internet Y la hacemos todo un proyecto Yo viajo porque soy especialista En comercio electrónico Se llama e-commerce, e-business Y social media Que son mis especialidades Doy conferencias Entonces esto me ayuda a viajar Y Lima ya tiene Bastante agresivo El tema del comercio electrónico en Lima Pero a diferencia del interior del país Todavía esto está naciendo Y aún hay que trabajar mucho Es por eso que viajo siempre Invitaciones a dar conferencias Sobre tecnología Y sobre comercio electrónico Que es lo que yo La cual me desenvuelvo En mis viajes Excelente Genero, cuéntanos Cómo llegaste así Al tema de Gamarra Porque Qué es lo que a ti Te impulsó A llegar a Gamarra Siempre digo A veces Gamarra Desde un principio El primer momento Que yo fui a Gamarra Me pareció Un centro comercial Donde se mueve Mucho dinero Yo digo En efectivo Es lo más importante O sea Se mueve dinero en efectivo Que eso Por sí me llamó la atención No, pero ¿Qué te llamó la atención? Digamos Por el cash O por las transacciones No, por el nivel de comercio Que tiene diariamente Es un centro Donde se mueve mucho A mercaderías Y por ende El dinero ¿No? Y eso Y desde ahí hasta ahora Es sentido Yo que he tenido Me he pegado Cada vez más a Gamarra Tanto que ahora Este Uno de los proyectos Que estamos Ya ahora Trabajando mucho En estos días Es el MIS Gamarra Que este es un proyecto También bastante Interesante Que se va a desarrollar Este 6 de abril Bueno, pero este sería Digamos ¿Usted tiene experiencia En organizar estos certámenes? Porque De hecho Tienen varias exigencias Lógicamente Por eso Yo solo no soy Yo soy el vicepresidente Y el vocero también De la organización Pero detrás de mí Pues hay Toda una organización Donde el Claro El coreógrafo El presidente Este Marina Mora La señorita Ícono de la moda De Perú Está también Este ayudando A que A que las chicas Este tengan El desenvolvimiento Que necesitan Este evento ¿Qué se necesita? ¿Qué pasos Se da para desarrollar Digamos Un evento como estos? Si quisiéramos dar Algunos Algunos tips A nuestros televidentes Sí Lo que Se tiene que ver Mucho del planeamiento Antes de nada Se tiene Yo digo siempre Si tú quieres hacer algo Tenías que Plasmarlo En un documento Muchos de nosotros Tenemos ideas Y decimos Bueno Hay que hacer esto Pero simplemente Se queda en conversaciones Que tú tienes con un amigo Con varios amigos Y nunca dices Pero para qué escribirlo Es previa de tiempo No Yo Al menos para mí Me sirve como terapia Anotar Y decir ¿Sabes qué? Es lo que queremos lograr En tanto tiempo Vamos a lograr esto Y darse metas Ir cumpliéndolos en el tiempo Eso es importante Así es como se inicia Esto fue un gran sueño Que iniciamos El año pasado Más o menos en junio Y que ahora Se va a cumplir Este sábado Este gran evento Que es en el Museo de la Nación Este sábado Seis de abril Seis de abril Este va a ser la final Del Mijamarra Con invitados Bastante Este De mucha Que tiene mucho estatus Mucho conocimiento Como quienes Como le digo El alcalde de la Victoria Este Marina Mora Como jurado Este Fernando Chan Que es el Paz Presidente De la Asociación Peruana De Tecnos Textiles Este Y también La Presidenta De la Asociación Peruana De Profesionales Fotógrafos Del Perú Entonces De esa talla Y diseñadores también De moda De Gamarra Entonces Ahí tenemos Un buen jurado Son 24 candidatas Las señoritas Que van a participar Este día Canaro Que esperan lograr Al final Con este certamen Posicionarse Que exactamente Es lo que están promoviendo Con el certamen Lo que Lo que queremos Es que Gamarra Venda moda De hecho Ya Ya Hace moda Diariamente Hay mucha Muchos Empresarios de Gamarra Que hacen moda Pero no tienen La ventana O la oportunidad De mostrar Al mundo Mostrarse afuera Este En un evento De esta talla Y lo que queremos Es Crear un icono De Gamarra Y también crear Este Que Gamarra Sea la capital De la moda Ahora ¿En qué se va a diferenciar Con Perú Moda? Lo que pasa Que Perú Moda Justo conversamos Con el señor Igor Que es el El presidente Del Prom Perú Es más Para exportar ¿Ok? Empresas Como De gran Nombre Ellos Apoyan Este tipo De empresas Pero que tienen La capacidad De exportar Y no Como los pequeños Empresarios Que de repente Están creando Recién Marcas Y que de repente Necesitan Ese empujón Para poder Promocionar Sus prendas ¿No? Y eso es lo que Queremos ayudar A estas personas A que también Tengan la oportunidad De generar Esta Esta ventana ¿No? Genero Para finalizar Hazle Un llamamiento A nuestros televidentes Para que puedan asistir Donde Donde se va a dar El evento Y antes de eso Una pregunta final Gamarra En el mundo Ya tiene Muchos países Tienen cierto conocimiento En el mundo Gamarra se identifica Saben que es Saben que es Un emporio comercial ¿Y en qué va a ser La diferencia El evento? Lo que pasa Es que ayudamos A vender Imagen De Gamarra Eso es lo que importa Ahora Claro Todo el mundo Lo conoce Pero a veces Tiene cierto temor De ir Entonces queremos Cambiar esa imagen Es el objetivo También principal Bueno El evento Mis Gamarra Va a ser 6 a las 7 de la noche Las entradas Están a la venta En tu entrada De Plaza de Ibanda Y bueno Va a ser un evento Totalmente diferente De los mises Que se han hecho Ya relacionados A Gamarra Anteriormente Pymes Perú ¡Gracias!